que formulan al cargo los señores ministros de Estado en las carteras antes anunciadas. Resoluciones supremas, número 186-2024-PCM a 189-2024-PCM, Lima, 3 de septiembre de 2024. Vistas las renuncias que, al cargo, formulan los titulares de los siguientes despachos. Uno, relaciones exteriores. Dos, comercio exterior y turismo. Tres, vivienda, construcción y saneamiento. Cuatro, cultura. Estando al acordado, se resuelve aceptar la renuncia como ministros de Estado en los despachos ministeriales que a continuación se indican. Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Javier González Olechea Franco. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, señora Elizabeth Galdomarín. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, señora Jania Pérez de Cuellar Lubienska. Ministerio de Cultura, señora Leslie Carol Urtiaga Peña. A quienes se les agradece por los servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y públiquese. Firman Dinercilia Boluarte Segarra, presidenta de la República. Y Gustavo Lino Adriancen Olaya, presidente del Consejo de Ministros. A continuación, el señor viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Peter Camino Canoc, dará lectura a la resolución suprema número 190-2024-PCM, que nombra al ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores. Resolución Suprema número 190-2024-PCM, Lima, 3 de septiembre del 2024. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando a lo acordado, se resuelve, artículo 1, nombrar ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores al señor Elmer José Germán Gonzalo Chalert Salcedo. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y públiquese. Dina Arcilia Boluarte Segarra, presidenta de la República. Gustavo Lino Adriancén Olaya, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores. Señor Elmer José Germán Gonzalo Chalert Salcedo, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Y de esta manera queda juramentado como nuevo ministro de Relaciones Exteriores y canciller peruano, el señor Elmer José Gonzalo. Ceremonia de juramentación de nuevos ministros de Estado que se desarrolla en Palacio de Gobierno hoy martes 3 de septiembre. A continuación, el señor viceministro de Relaciones Exteriores da la lectura a la Resolución Suprema número 191-2024-PCM, que nombra a la ministra de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo. Resolución Suprema 191-2024-PCM, Lima, 3 de septiembre del 2024. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo a la señora Úrsula de Silú León Champén. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y públíquese. Dina Arcilia Boluarte Segarra, presidenta de la República. Gustavo Lino Adrián Cengolaya, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la ministra de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo. Señora Úrsula de Silú León Champén, ¿Jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministra de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo, que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Y de esta manera queda juramentada como nueva ministra de Comercio Exterior y Turismo, la señora Úrsula de Silú León, en reemplazo de la exministra Elizabeth Galdón. Hay que señalar que de Silú León Champén es magíster en Derecho Empresarial, abogada especializada en gestión pública. A continuación, el señor viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema número 192-2024-PCM, que nombra al ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Resolución suprema número 192-2024-PCM, Lima, 3 de septiembre del 2024. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando a lo acordado, se resuelve, artículo 1, nombrar ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor Durich Francisco Huitemburi Talledo. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. Dinercilia Boluarte Segarra, presidenta de la República. Gustavo Lino Adriancen Olaya, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Señor Durich Francisco Huitemburi Talledo, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo de ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Y de esta manera queda juramentado el nuevo ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento en reemplazo de la ex ministra Jania Pérez de Cuellas. Ahí vemos a la presidenta y al nuevo ministro Durich Francisco Huitemburi Talledo. A continuación, el señor viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la Resolución Suprema número 193-2024-PCM que nombra el ministro de Estado en el despacho de Cultura. Resolución Suprema número 193-2024-PCM. Lima 3 de septiembre del 2024. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1, nombrar ministro de Estado en el despacho de Cultura al señor Fabricio Alfredo Valencia Jibaja. Artículo 2, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y públiquese. Dina Arcilia Boluarte Segarra, presidenta de la República. Gustavo Lino Adriancén Olaya, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al ministro de Estado en el despacho de Cultura. Señor Fabricio Alfredo Valencia Jibaja, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo del ministro de Estado en el despacho de Cultura que le confío? Sí, juró. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Y de esta manera, juramenta el nuevo ministro de Cultura, el señor Fabricio Valencia Jibaja, el reemplazo de la ex ministra Leslie Urtiaga. A continuación, invitamos a los señores ministros de Estado que han fundamentado esta tarde a acercarse para una fotografía de estilo junto a la señora presidenta de la República. Lo acaba de asumir el señor Elmer Gonzalo. Asimismo, el despacho del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo lo acaba de asumir la señora Úrsula de Silú León Champén. Y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el señor Durich Francisco Huitem Buri, y el Ministerio de Cultura Fabricio Valencia Jibaja. Invitamos al señor presidente del Consejo de Ministros, así como a los demás ministros de Estado, a acercarse para tomarnos una fotografía de estilo. Ahora observamos al gabinete en pleno, al lado de la presidenta de la República, Dina Buluarte.